La roca tiene miel Agua, viva tú me das Solo tú puedes saciar Gracia, que en tu mesa hay la he probado No hay nada igual Solo tú puedes saciar La roca tiene miel La roca tiene miel La roca tiene miel La roca tiene miel Libres por tu Espíritu en la noche Eres tú mi luz Solo tú puedes saciar La roca tiene miel Lo gran cumplirás Tú tienes poder En tía sanidad Desde el día que moriste en la cruz Todo lo cumpliste tú Cuando busco Te encuentro Me bendices En todo tiempo No me falta nada En ti no falta nada Cuando oro Tú te mueves Cuando alabo Tú provees No me falta nada En ti no falta nada Cuando oro Tú te mueves Cuando alabo Tu progres No me falta nada En ti no falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada Tú tienes poder en ti a sanidad Desde el día que moriste en la cruz Suficiente eres tú La roca tiene miel La roca tiene miel La roca tiene miel La roca tiene miel Cuán hermoso, hermoso es Confiar en ti, Cristo Cuán hermoso, hermoso es Confiar en ti, Cristo Cuán hermoso, hermoso es Confiar en ti, Cristo Gracias por ver el video